¡Alto! ¡Espérese! Antes de ver este divertido video, les recomiendo que comparta, comente, denle like y activen la campanita. Y no se olvide en suscribirse al canal. Así que, hoy sí, lo dejamos con el video que viene a continuación. ¡Vámonos! Y me vine aquí a Cuatepeque, mire usted, a buscar ropa, porque la que cargo ya no me gusta. Quería pantalón de lona, de vestir, playeras, camisas, pero yo no sé por qué los hombres se enojaban. Otros salían huyendo y otros decían que ya tenían dueño. Mejor acompáñenme a ver la reacción. Joven, ¿dónde venden la ropa? ¿En dónde venden esos pantalones? Ahí en el mercado. Es de pura lona, ¿va? Sí, ahí en el mercado. ¿Es de pura lona? Sí. ¿Y la camisa? Esta viene del norte. ¡Qué buena tela! ¿Por qué se nota, pues? Yo se lo estoy tocando. ¿Allá venden el pantalón? Dios. ¿Bien portado? ¡Qué buen pantalón! Nos vemos. ¡Qué buen pantalón tiene! Dios, qué bonita su camisa. Gracias. Sí. De charro, ¿va? Sí. ¿Dónde la venden usted? Ahí está la sombrera. Consígame una. ¿Jutiapa? Sí. Ah, Jutiapa. Conozco. Conozco Jutiapa, Catocha. ¿Y dónde compró su pantalón? Es pura lona. La madre. Sí. Véndamelo. Uy, cómo le queda de bonito. Qué bonito se le mira. Gracias a él. El sombrero. La camisa. Véndame la camisa. No, hombre. Véndame la ahorita. A la que bien le queda, mire. La madre. ¡Hala, mire! Qué bonito se le mira. No, bueno. Véndame la camisa. No, hombre, no la vendo. ¿Y el pantalón? Sí, hombre. No la vendo. Véndame el pantalón. Véndame el pantalón. Sí, es mi trabajo. Sí. Véndame el pantalón, hombre. ¡Hala, qué bien se le mira ahí, mire! Qué bien se le mira. Mire, yo ando buscando de esos pantaloncitos. ¿Era venden a para acá? Sí. ¿En cuánto sale? Cuarenta, depende. ¿Y las playeras? Igual. Igual. Qué bonita. El color me gusta. Sí. Ajá. ¿Usted no me vende ese? No. Véndamelo, hombre. No. Véndamelo. Qué bonita su player. Sí, está bonito. Venga, siga su camino. ¿Por qué se enoja? Véndame el pantalón, hombre. Véndame el pantalón, hombre. Te heacıит... La vida. Cada día más cerca de usted.